¿Cómo sientes así rumbo a este gran reality show de la televisión? ¿Las estrellas bailan en hoy? Así lo platicas. A ver. Va listo, chavos, en 5, 4, 3... Visiblemente emocionada por su nuevo reto en la televisión, así se encuentra Ceci Gutiérrez, quien será la representante de Monterrey en la quinta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, que arrancará el próximo lunes, 2 de octubre. En este momento son sentimientos encontrados porque no solamente es un reto, es algo que no me esperaba para nada. Así que voy con esta nueva noticia que agradezco inmensamente. Me voy a divertir. Estoy muy orgullosa de que me hayan escogido entre tantas parejas, entre tanta gente a nivel nacional. Y estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Está lista para dejar todo en la pista de baile. Normalmente piensan que entre más va pasando el tiempo dentro de una carrera, las cosas se pueden ir debilitando. Y para mí es todo lo contrario. Entre más va pasando el tiempo, para mí es experiencia, es posicionamiento. Creo que la actitud positiva, el estar enfocada, te trae cosas buenas. Y para mí este reality y este reto es algo nuevo. Va por la codiciada presea, el reconocimiento del público y, por supuesto, por las mejores calificaciones de los exigentes jueces del concurso. No soy la misma chavita de hace 30 años. No soy la misma chavita que cuando empezó y a lo mejor con toda la fuerza, toda esa juventud que te da el hambre de querer hacer más cosas. Voy en contra totalmente de todas aquellas que dicen, no, ¿cómo ya para qué? Gracias a Andrea Rodríguez, que volteó y me vio y dijo, no, está regia, algo ha de traer. Lo que traiga va a ser bueno y va a sumar. Y eso lo voy a demostrar y lo voy a hacer. El compromiso que tengo para Monterrey, pues cállate. Siempre me quieren ver como la misma chavita que empezó a los 16 años. Así es de que yo también le hago como a mi papá. Adiós y que aguanten los callos. Sé que cuando digan, nominada la Ceci, voy a sentir su cariño y voy a sentir su apoyo. Gracias, gracias, gracias. Siempre les voy a decir gracias y siempre se los voy a demostrar con hechos. Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.